¿Qué tal Ángel? Bienvenido a Perú. Este podcast salió de la nada. Ayer me escribieron para ofrecer la oportunidad y nada, hemos entrevistado artistas de Argentina, de Venezuela, de Colombia, pero eres el primero de República Dominicana aquí en el podcast de Métrica Latina. Entonces, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo le está pasando? ¿Primera vez en Perú? Estamos bien, sí, sí. Mi primera vez. Estamos bien, gracias por papá Dios. Tú sabes, estamos haciendo un trabajito en música aquí. Estamos conociendo este país muy bello. Ok, brother. Como tenemos poco tiempo, voy con las preguntas así ready. La gente que te ha visto en historias ya sabe que estás colaborando con Flavio en un tema que va a salir luego. Sí. Pero vamos un poco a tus orígenes. O sea, háblame un poco del barrio de República Dominicana donde vienes. O sea, ¿qué recuerdos tienes? Bueno, yo lo que me hice vendiendo era chocolate. Yo vendía chocolate en el barrio, tú sabes. Y así fue que me hice conocer vendiendo chocolate y cantaba. Entonces le dimos. ¿Empezaste en Dembow o en otro género? No, en otro género. Trap. Ok. Y vainas románticas, música romántica. ¿Y cuál es el primer tema con el que te pegas? O sea, ahí en tu país, solo en tu país. Con el que yo me pego es con el Ayo. El Ayo. Sí. Y un trap que se llama Millonario, ese fue el primero, en verdad. Ok. Bueno, el tema que llegó a Perú, que seguro todo nuestro público conoce, es Ayo. Ayo, Ayo. ¿Qué nos puedes decir de la composición del tema? ¿En qué momento de tu vida estabas? La Musa, no sé. Eso es, yo ese día hice como cuatro músicas. El Piripiropi me salió de ese mismo día, ahí mismo. ¿A los dos temas en el mismo día? Sí, ahí mismo. ¿Tus dos palos? Sí, gracias a papá Dios. ¿Y en qué te inspirabas? O sea, ¿qué estabas viviendo? No, cuando yo estoy, yo soy de vibra, tú sabes, cuando estoy con la gente mía, tú sabes, en el estudio y vaina. Normal, a uno le sale de todo. Y, o sea, para, o sea, para ambos temas, para ello, por ejemplo, ahí es como que haces un freestyle, improvisas con las palabras. ¿Eso siempre lo has hecho o ahí recién es que comienzas? Nosotros escribimos, ¿me entiendes? Uno es lo que escribe, ¿me entiendes? Uno, no hay que improvisador así, uno escribe. Ok, y cuando ves los TikToks, o sea, cuando ya lo empiezan a bailar, te empiezan a tallar, ¿cuál fue tu reacción? O sea, cuando ya te estás pegando de verdad. Bueno, bueno. Yo en Belén Tito no fue que yo vi la reacción, tú sabes, fue en la calle, cuando yo en mi casa, donde mi mamá, tú sabes, pasaba en todos esos carros a cada minuto, así, ¡uh! Mi tema, ¡uh! Y yo, mira, la noche ahora sí, el público me ama. Gracias, papá Dios. ¿Y quién es el primer artista grande que, o sea, que como que te tira el dien? ¿El dien? O, claro, o te da su respeto. Me respeto. El primero, de allá, de allá, fue el Chimbala. ¿Chimbala? Chimbala, también Tibigún, esa gente tanto. Y ahí, o sea, cuando te da el respeto, es que te das cuenta que es tu primo, porque viste en otra entrevista que es tu primo, o ya lo sabías. No, yo lo sabía. Ah, ¿no sabías? Yo lo sabía. Ah, ya lo sabías. Claro, por mi mamá. Ok. Sí. Eh, ahí otro momento clave es cuando, por ejemplo, va a Boni y te la da. O sea, te monta a su concierto. Sí. Ya hace un par de años. Eh, es, o sea, esa llamada, ese momento fue el mismo día, eh, ¿cómo se cuadró eso? Eso fue mi equipo de trabajo. ¿Tú me entiendes? Eso yo no me muevo. Tito Flow. Ok. Tito Flow fue el que movió eso. ¿Y fue tu primer estadio grande o antes ya habías cantado el primero? Sí, no, el estadio medio, exacto. Mi primero. Wow, qué locura. ¿Qué sentiste ese día? ¿Eh? ¿Qué sentiste ese día? El calofríeo y de todo. Yo me pellizcaba y sentía que no era yo ahí. O tú sabes, eh, ochenta mil gente en ese baño allá. Ya tú sabes. ¿Qué crees que tiene, o sea, en general tu estilo que llamó la atención de tantos artistas? O sea, la manera en la que cantas, no sé. El estilo, claro, la voz, la voz. ¿Me entiendes? El estilo de música. El que inventó el gagareo. Tú sabes allá cómo se dice. Ok, y para... Ya habla del álbum de Karol G que ganó el Grammy. Felicidades. Ahí tú también estás. Gracias, gracias. Con Justin Quiles. ¿Cómo sea ese tema? ¿También ella te escribe o a tu equipo de trabajo? Exacto. Ella me había escribido en mi DM ya de hace mucho, tú sabes. Ah, para hablar, ¿no? Para conocerse. Sí, me saludó. Bendició, tú sabes. Pero ya el tema ya había estado hecho ya hace rato. Ah, o sea, ella ya tenía el tema hecho y te lo mandó para que tires. ¿Eh? No, 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 no. Ya el tema ya ella me lo había mandado antes, ¿me entiendes? Y lo habíamos hecho y después fue que ella me tiró y hablamos, ¿me entiendes? Ok. ¿Te hubiera gustado hacerle videoclip? ¿Te hubiera gustado hacerle videoclip al tema? Al cual. Al tema. Yo quisiera que ella ahora me llame para hacer ese videíto, para que tú veas con Dios. Con la nueva marca, con el dripeo. El dripeo todo el tiempo. Ahora en República Dominicana, si te digo, mencióname tres artistas que sean los que vienen. ¿A quiénes me pueden mencionar? Los que vienen para acá. No, o sea, los que están rompiendo. Los que están rompiendo, están rompiendo un par de menorcitos, Lomiel, J1, Metisos. Hay par de menores allá, durísimos, en verdad. ¿El que más te guste quién es? ¿El que más me gusta? Sí, a ti. En verdad, los menores la ponen, los menores la ponen, porque en verdad hacen them both, tú sabes, eso es lo que me gusta. En un momento, pude ver ahí en TikTok que algunos de tus seguidores empezaron a hablar de un piropi-remix. ¿Piropi-remix? ¿Eso eran solo rumores? No, rumores. Solo rumores. No, piropi-remix no. Ok, broero. Acá también tengo anotado uno de tus últimos temas que he sacado, que es el de la gata, la versión, tu versión de la gata con Nicky Young, con John Chimmy. O sea, ese es un clásico, la versión de Nicky Young. Son clásicos, pero el último tema que yo salí fue con Maldi. Ah, con Maldi, sí, hace unos días salió. Sí, fui la de cuero, sí. O sea, es como que artistas clásicos te están buscando. O sea, quieren como que explorar tu sonido también. Exacto, es la vibra, lo que te digo, la vibra. Y ya, esa gente, uno lo conoce mucho antes, hablamos con ellos y de todo. ¿Me entiendes? O sea, fue tu idea como que agarrar el clásico de Nicky Young o él dijo como que muéstrame qué tal suena con el dembow. Exacto, uno, el maestro nunca había hecho un dembow city y fui yo que lo puse a hacer un dembow. El maestro, ¿dónde están las gatas? Ok, broero. He visto que también estás moviendo un disco. O sea, dando como que los primeros sencillos de un futuro disco. Y ahí ya no hay, o sea, he visto como que un afro y un trap también. Se sofoca. Sí. Se sofoca, sí, duro. O sea, no sé, en tu próximo disco ya no va a haber tanto dembow. Viene un EP. Un EP. Voy a tirar un EP para el público mío allá en Santo Domingo. Ahora con Dios, muchos colores diferentes. Pero, o sea, no va a haber tanto dembow, va a ser otro género también. También, exacto. Ligado. Ok, broero. ¿Qué tal en Vibro Urbana? Vibro Urbana. Sí. Todo, todo frío. ¿Primera vez allá? Sí. ¿Es este en Miami, creo? ¿Eh? ¿En Miami? En Miami, sí, yo creo que sí. Vibro Urbana, Vibro Urbana. Sí, yo creo que en Vibro Urbana sí en Miami. ¿Qué tal la experiencia ahí? Porque creo que es de los festivales más grandes, ¿no? Sí. Urbanos. ¿Qué tal el público ahí? Esa gente está en todo. Olvete de eso. Cuando uno llega a la Vibro también, loco. Lo que te digo. Ok, broero. Ahora, ya para ir cerrando el podcast, cuéntame alguna experiencia en un show en Estados Unidos. No sé, en Nueva York. No, no, no. La experiencia que uno ha pasado por ahí es... Está feliz porque uno es... Dime, Nueva York. Uno pensaba antes. Uno no iba a llegar por ahí. Nueva York. Duro. ¿Qué viene para ti ahora? O sea, aparte del disco, ¿alguna otra colaboración con algún otro artista? Vienen par de discos. Como yo te dije, viene el EP mío con Dios ahí. Una sorpresita. ¿Y música tal vez en el canal de otros artistas? ¿Eh? ¿Música tal vez en el canal de otros artistas? O sea, colaboraciones así. Colaboraciones, ahora vienen par de colaboracioncitas, como vienen con la Flavia. ¿Me entiendes? Viene algo con él. ¿Algo con un argentino por ahí? Porque he visto que algunos argentinos te han dado follow. Sí, sí, viene, viene, viene un temita por ahí. Cuatro Chupis, juego con Glope. Ok, broero. Ahora, tengo también tu gira en Europa. En Europa. ¿Qué tal? O sea, es otro público, ¿no? Sí, esa gente de ahí. Pero hay varios dominicanos, muchos dominicanos en España. Sí. ¿Cuál fue la fechita que disfrutaste más? No, toda, toda. ¿Toda? Y además, ahí eso es una fiesta y un avión. Tú sabes, eso es trabajo. Ahí es para trabajar, duro. Ok, broero. Y ya para terminar, en Spotify. En Spotify. ¿Qué artista estás escuchando? Sí, o sea, que... O sea, no de urbano necesariamente, de cualquier género. Yo oigo mucha música inglés, ¿tú me entiendes? ¿En inglés? Claro, paro oyendo a esa gente a lo negro, loco-colo. Espero que, este... Y ahí uno se inspira también. ¿Trap o...? Trap, y vaina, y Afrobeat. Tú sabes, Burnaboy, Burnaboy, esa gente. Ah, Burnaboy, de África, creo, ¿no? Sí. Ok, pero también le metes al trap, así, Drake, Future... A todo, a todo. ¿A eso es lo que te gusta? Sí. ¿Y qué opinas del Drake vs Kendrick Lamar? ¿Kendrick Lamar? No sé si viste que... Ah, es que ellos se están tirando. Sí, se están tirando a Drake. No, tú sabes que yo... Dime tú, Drake todo el tiempo para mí va a ser una leyenda, porque tiene muchos años. Eh, Drake, cantando. O sea, tú eres Team Drake. Sí, yo soy Team Drake. Ok, pero nada, éxitos aquí en... Me parece que ya mañana te vas. Nada, sí. Espero que hayas disfrutado del país, de la comida, de... Por ahí te he visto con otros artistas. De ceviche y vaina, eh. No he visto. Te vi con Tugla, con Atronutela, esperamos que también salgan esos temitas para que el género aquí levante. Que ya está en crecimiento, hay artistas que ya están pegando, pero... No todos como que están internacionalizados, entonces... Ya. Esperemos a que... No sé, quién sabe, tal vez un pier. Lo vemos en la República Dominicana, en el de acá de unos meses, unos años. Sí. Nada, un saludo a los seguidores de Métrica Latina. Métrica Latina, lo quiero, lo amo, que lo que cuídense por ahí. ¡Cocotico!